Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Aire con Arle, así iniciamos este lunes 27 de septiembre de 2021. Dios mío, este mes pasó volando, así que hay que disfrutar cada minúsqueda de instante de nuestras vidas al máximo. Hoy tenemos a una súper invitada, ella nos estará hablando de un tema súper interesante, ella es psicólogo clínico y quiero darle la bienvenida desde ya a mi querida Ana Pestana, bienvenida Ana. Ella es psicólogo clínico, también es terapeuta en medicina cuántica y biomagnetismo, técnico superior universitario de seguridad industrial, tiene estudios en ingeniería en procesos industriales, además tiene diplomados en gerencia, valores y creatividad, es coach ontológico y también en neurogerencia. Bienvenida Ana, hoy nos vas a hablar de un tema que es interesante porque se trata de el SOMA, el mapa de interpretación y la voz del alma, cómo conectas, ¿no? Toda esta parte, cómo integras, porque fíjate que Ana también tiene estudios en ingeniería, ¿no? En esta parte de los procesos industriales, y entonces estamos como en los polos. Cuéntame un poquito, bienvenida Ana al programa. ¿Qué más? Salvo a todos, a todos los que siguen muy bien, cinco. Gracias por la invitación. Sí, bueno, mira, es interesante el tema de la carrera por la vida. Realmente como tú te lo comentabas, mis profesores profesionales fueron en los múltiples profesionales. Y eso me llevó a tener en cuanto a cómo es que el ser humano le ocurre. Sí, ¿cómo es que nos sucede? Entonces eso pues me llevó a estudiar psicología clínica. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me siguen? Sí, yo te escucho de pronto medio cortadito, pero sí se te está entendiendo. ¿Hola? ¿Sí me siguen? Ah, sí, te escucho. Te vemos y te escuchamos. Ok. Ok, es súper importante. ¿Qué es el camino, no? Del mundo industrial hacia la psicología clínica. Sí, es muy importante conocernos a nosotros como seres humanos. Realmente es un camino que transitar de la vida. Siempre queremos conocer a nosotros. Intentar convencer a nosotros. Y ese es un trabajo que es difícil, porque muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos. Esa es la primera tendencia que tenemos como seres humanos. Indagar en nuestro mundo interno. Conocer nuestros incidentes, nuestra historia. Hay una frase que se escucha a nivel mundial, donde las personas no son independientes. Realmente nadie es independiente. Somos seres independientes. Porque si no, si no seríamos capaces de producir nuestro propio oxígeno, seríamos capaces de desarrollar nuestros instrumentos. Seríamos capaces de hacer muchas cosas que realmente necesitamos de otra parte del mundo, de la naturaleza, de la vida. Es así, por ejemplo, hay muchos cuentos en los que dicen, yo soy independiente y me voy a ir a una montaña sola o solo. Y yo, bueno, voy a satisfacerme todas mis necesidades. Yo siembro, yo hago. Y en definitiva vivo sola o sola, ¿no? Y es lo que tú decías, no somos tan independientes como creemos. No, realmente no lo somos. Cada uno de nosotros, al ser concebido de nuestra madre, ya tenemos una combinación de dos mundos y de dos historias familiares. ¿Conscientes o no? Entonces, cuando andamos por la vida y, bueno, elegimos formas de vida, prácticas de vida, dos puntos, creencias, creemos que eso es el camino, que no hay otras opciones. La vida misma central es demostrar que el mundo es mucho más amplio, el universo es mucho más amplio, y que no es una verdad absoluta. Tenemos quizás un camino corto en la vida para alcanzar a conocer toda la información que hay en el universo. Y ese universo... Lo que dice, ¿no? Porque tenemos una vida dentro de todo corta. Muchas veces decimos, sobre todo cuando estamos jóvenes, ¿no? O los adolescentes hablan, Ah, pero es que eso falta mucho para eso, ¿no? Y, bueno, quizás no lo hago, y lo pongo, y voy quizás haciendo otras cosas, porque creemos, cuando somos adolescentes, o más niños, que nos falta mucho por vivir. Ahora, ¿cuándo? Es mucho el tiempo por recorrer. Cuando llegamos ya a cierta edad, entonces nos damos cuenta de que, oye, ya va, la cosa como que pasó más rápido de lo que yo creía, ¿no? Y es cuando justamente entra como esa madurez y ese despertar de conciencia, de decir, quiero adquirir mayor conocimiento, quiero aprender a conocer, pero ya enfocándonos tanto en lo de afuera, sino en lo de adentro, donde realmente tenemos que comenzar todo, ¿no? Así es. Por lo que es lo mismo. Sí. Bueno, en esa experiencia empresarial durante más de dos años, yo estaba en la gerencia de seguridad y pude ver a lo largo del momento cómo personas, seres humanos, con vasta experiencia, y los típicos procesos industriales, sufrían accidentes de la vida, donde se incapacitaba, o inclusive se comprometía la vida. Y eso me llevó a hacerme preguntar cómo es que nos especializamos en la vida, cómo es que estudiamos, cómo es que nos formamos. Y llega un momento en que somos frágiles. ¿Qué es lo que nos lleva a desequilibrio? ¿Qué es lo que lleva a una pareja que hace el amor a terminar en el hombre, en la separación? Entonces, eso me llevó y mi vida misma a comenzar a investigar y a buscar una especialidad que me mostrara muchas más verdades de las que yo conocía hasta el momento que estuve en el mundo empresarial. ¿Cuándo fue eso? Porque me hablan que tienes 30 años en el mundo empresarial. Pero ¿cuándo comenzó? ¿Hace cuánto tiempo comenzó ese despertar? Oye, ya va. Aquí algo está pasando porque la cosa tampoco es así como se ve, ¿no? Comenzaste a decir ¿qué es esto? Cuando tenías a cargo una cantidad de personas, o sea, tenías a tu cargo un personal importante y comenzabas a notar esos accidentes, por ejemplo, y que estaban íntimamente relacionados posiblemente con lo que estaba sucediendo en sus vidas, ¿no? O sea, la parte emocional. ¿Cómo, en qué momento comenzaste en ese despertar? ¿Cuándo fue que, oye, ya va. Me cambio, o sea, sigo aquí en este camino, pero me voy abriendo camino en otro. Sí, yo creo que esa curiosidad comenzó por allá en un año 2002. Justamente cuando en mi vida personal se dio un divorcio con un bebé que se enganchó con una nena de 10 años. Entonces yo comencé a observar mis propios procesos y paralelamente observaba lo que ocurría en el entorno. ¿Sí? En el mundo empresarial, en la ciudad, entre los hermanos. Y yo decía, no puedo aquí hay una pieza en el rompecabez que me falta para poder comprender todo ese proceso. Entonces, allí, a nivel comparativo, hice la formación del coaching ontológico y esa fue como la ventana que se comenzó a abrir las puertas para conocer un poco más un ser humano. Y ese camino me llevó a comprender que no es lo que miramos y no es lo que observamos hacia afuera, es lo que traemos dentro. Es el universo que tenemos. Y cuando no tenemos identidad, identificación, conocimiento sobre nuestra historia, sobre nuestra propia vida, de dónde venimos, cómo llegamos a este mundo, qué hicieron nuestros antecesores, qué procesos de vida tuvieron ellos, porque si sabiendo nos guste o no nos guste, parte de toda esa experiencia de nuestra vida se convierte como código genético a través de la vida. Y que era un músico va a regir parte de nuestra vida. Y vamos a decir, esto es un cero, no se trata de que no lo quieras, está en tu espacio mental, en tu adentro. Y esas experiencias más bien que las hagas conscientes vas a poder sanar. Hay un, digamos, el padre del psico en el psico en el psico, en el psico, Sigmund Freud, que me encantó, una de las materias más duras en la formación de psicología clínica es el psicoanálisis. Pero a mí me encantó que eso me permitió terminar de comprender qué le pasa el psicoanálisis. Sí, entonces, creemos que estamos conscientes, que somos personas al principio de la realidad. Pero no es así, realmente, lo que nos rime es el inconsciente. Es lo que está atrapado en nuestra historia. La historia propia es la historia que hemos venido grabando a través de la existencia y del recorrido a través de la vida. clínicamente sabemos que el ser humano tiene una influencia del 20% en el genético. Esa historia y toda esa información se viene a través del código clínico sobre herencia. El otro 80% viene de nuestras 20%, desde que somos concebidos en el lúteno de su madre, en esa relación de amor hombre-mujer, todo lo que ellos están en su pareja a nivel emocional comienza a ser persiguido por ese respeto que está allí, por ese invento que se está formando. Él aún no conoce las cuestiones propias, pero su vida está conectada a través del código mental de la madre. Todos los neurotransmitidores que ella por fin a través de su biocrítica y sus emociones van a llegar a ese efecto de forma emoción. Entonces ya comenzamos a registrar una cantidad de experiencias que no son propias, pero que van a formar parte de nuestro camino de vida, porque se está registrando como información para poder existir. es así. Y yo creo que es importante hacer consciente de esto, que es sumamente importante hacer consciente de esto para estas madres que están en ese proceso, para estas mujeres que están en ese proceso de gestación, que eso, todas esas emociones, toda esa gerencia de emociones va directamente ligada con esa formación del ser, ¿no? Que muchas dicen no, porque no sienten nada, de pronto hay todavía ese mito, no, está tan chiquito, no escuchan, no tiene sentido si están, por ejemplo, en el primer trimestre del embarazo. Y no, es todo lo contrario, es del momento de que es concebido ese ser ya inmediatamente absorbe todas las emociones, están últimamente ligados, ¿no? Con la madre. Hay temas fascinantes, claro, temas fascinantes que pueden ser para otros programas, como es, por ejemplo, el hecho de elegir pareja. Allí comienza todo. Porque tenemos una pareja ideal, como deseo esa pareja, pero luego nos encontramos con la pareja real. Y a veces la pareja real no se parece en nada a la pareja ideal, esa es la que yo tengo en mi concepto psíquico y mental, no en mi menteo. Entonces, ese es un tema muy interesante. Y el tema de la concepción es otro tema fascinante. El noviazgo, el encuentro, la sexualidad, la gente cree que solo es vivir el placer de una hora, de unos cinco minutos. Y allí estamos entregando energía y recibiendo energía. eso es el encuentro de dos diversos. Y eso deja huella en cada uno de nosotros. ¿Sí? Puede ser un tema para otra entrevista que es fascinante. Excelente, excelente. Sí, realmente es fascinante. Vamos al tema que hoy tenemos para tratar. Y quiero hablar de dos palabras que son fundamentales en este tema que elegimos hoy. Soma. El origen del Soma. Es una palabra que se ve en el griego que significa muerte. Pero también para ustedes los síntomas porque estamos hablando del Soma como un mapa para interpretación del terapeuta. Un poco para la comprensión de la voz del alto. El síntoma que me procede al latín y en el griego tiene algunos significados muy interesantes. Dice que es repetición que es caer, que es la construcción de varias cosas y realmente el síntoma viene a ser un, digamos, una forma de un sistema de alerta que le dice al ser humano que hace un momento está ocurriendo algo y ese momento toma por sorpresa a la mayoría. Entonces, en ese momento sencillamente la mayoría se inquieta ¿por qué a mí? ¿por qué? ¿qué me pasó esto? ¿cómo me pasó esto? Resulta que la pregunta ¿el por qué? Siempre se repite el por qué. El por qué. A veces deberíamos preguntarnos a veces no siempre deberíamos preguntarnos ¿para qué? ¿para qué llegó este proceso? ¿para qué llegó esta alerta en mi vida? ¿qué me viene a mostrar? Todas las experiencias que vivimos son recreadas por un solo a los pacientes a los pacientes les cuesta mucho aceptar esta verdad ¿sí? uno tiene que ir explicando acompañando llevándola la investigación de su historia y al final y al final el paciente ¿por qué llegó a lo que llegó? y es tan importante porque cuando se consiente de dónde viene allí aparece el milagro es súper interesante porque a veces estamos muy duros con nosotros mismos investigar sobre nuestra historia sobre nuestra vida sobre nuestros ancestros hacer nuestro propio árbol genealógico no solo el nombre de la persona de la abuela de la abuela de la abuela de la mamá sino conocer cada una de esas historias porque nosotros estamos un pedacito de cada una de esas historias queramos o no conscientes o no somos parte de esa historia y es importante conocerla para que cuando se va a construir este mapa de interpretación que nos da la voz del alma pues podamos hacer una investigación con bases que nos permite establecer hipótesis diagnóstico pronóstico y tratamiento entonces allí el paciente va a sanar mágico y la grosame es un proceso de conciencia personal de reconocimiento de valoración hacia sí mismo que te va a llevar simplemente la enfermedad que te va a hacer un alto para hacer un reencuento contigo y reorientar el camino que va a ser para sabes que al principio nos hablaste de tu experiencia en el área industrial y nos hablabas que tenías este personal y que generalmente había muchos accidentes y que esto que nos hablas que muchas personas dicen bueno pero si un accidente no tiene nada que ver con 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 la interpretación digamos psicológica de de lo que le está sucediendo al paciente ¿no? y fíjate que sí me gustaría que nos hablaras un poquito de esa experiencia y ahorita haciendo esa interpretación del mapa del que nos estás hablando sí nada de lo que nos ocurre en la vida es ajeno en lo que está en nuestro mundo interno y eso es difícil de decir el momento en que por primera vez lo escuchamos pero nada de lo que está en la vida es ajeno a nuestro mundo interno por alguna razón lo recreamos por alguna razón traemos todos esos personales como el teatro para que cumplan con los roles que necesitamos observar y aprender de si la verdadera sabiduría de ser humano es cuando le puse de estar cruzado con la rata con la tristeza con el tanto te centra para poder ofertar este proceso y poder sacar con pisa el verdadero tesoro que esto te viene a regalar porque simplemente todas las personas nos vienen a mostrar nuevas ventanas nuevas oportunidades para crecer y evolucionar es así ahora ¿cómo me hace este trato también ¿cómo pudimos nosotros ver esta situación con el trabajador en un accidente y cómo su vida personal tenía que ver con él bueno lo hicimos a través de las investigaciones trabajos muy interesantes que en principio eran con los procedimientos de ingeniería de estudios de tipo industrial pero que cuando le llamamos la parte psicológica y psicoterapéutica entonces pudimos unir ese mundo personal del trabajador o de la persona del ser humano que sufrió ese evento y que vemos que tiene origen en su historia ampliada en sus emociones en sus sentimientos como bien compartiendo ¿sí? entonces no hay nada ante lo anterior y por eso al principio va a decir que no somos independientes somos interdependientes todo lo que ocurre en el entorno nos afecta si no tenemos si no tenemos de la misma emocional eso nos lleva a una autopista de gran velocidad y por supuesto cuando tú vas a exceso de velocidad no tienes tiempo de tener las consecuencias entonces las enfermedades necesitan ser un álbum que nos dicen detente hay una hoja hay una alerta tienes que tomar una revisión tienes que observar tienes que revisar y eso nos permite reorientar el camino es así Ana ya casi que estamos a puntito de terminar me gustaría que nos dieras esa recomendación para todas aquellas personas que nos están viendo en este momento y que están así como que ya como que es el SOMA como que todo lo que nos pasa tiene que ver con nosotros mismos ¿qué recomendación le das a toda nuestra audiencia? ajá a ver estás allí Ana hola ahora sí te escuchamos la imagen te quedó paralizada pero te escuchamos creo a ver ahora sí volviste ahora sí ahora sí ajá ¿me escuchas? a ver Ana perdimos la conexión con Ana Pensana nuestra invitada del día de hoy sin embargo pues bueno Ana nos estaba hablando acerca de lo importante que son nuestras emociones el reconocernos el identificar qué es lo que realmente sucede en nuestras vidas y el para qué como siempre les digo es de suma importancia identificar ese para qué más que el para el por qué el para qué nos sucede cada una de estas situaciones Ana es psicólogo clínico ella en Instagram se encuentra como Ana piso bajo pesana volviste Ana ya estaba casi para dar tus redes sociales ¿me escuchas ahora? sí ¿cómo pueden comunicarse contigo? ¿cómo pueden comunicarse contigo que ya nos queda un minutito y medio para despedirnos? ok a través de las redes sociales en Facebook Ana Pestana por Instagram Ana Piso Pestana sí y bueno estamos completamente en la bordo Ana ¿alguien número de teléfono? ¿Ana se encuentra acá en Venezuela para alguna consulta para alguna atención psicológica? sí podemos hacerlo estoy trabajando online y presencial el número de teléfono es más 58 0 4 14 5 9 2 0 9 46 claro bueno puedo cerrar entonces diciendo que todo lo que nos acontece cuando llegamos a una consulta es digamos punto de investigación para el terapeuta y toda la sintomatología que él viene a traernos nos va a contar la historia aunque el paciente no esté consciente de ello así es gracias por la invitación estamos a la orden saludos Arly saludos a todos quienes nos siguen por Mundo Holístico muchísimas gracias Ana seguro que van a haber otras entrevistas más que bueno que se vieron aquí muchos temas interesantes seguro que sí gracias por la sección seguro nosotros nos esperamos hasta el próximo lunes cuando nuevamente estaremos acá en el aire con Arly compartiendo contigo un fuerte abrazo para toda la gente de Latinoamérica que día a día se conecta allí a través de Mundo Holístico TV se me cuidan mucho chao chao chao